La regenta de Leopoldo Alas Clarín es la novela más importante de la literatura española del siglo XIX. Hoy entro en esta obra naturalista, coral y llena de ironía, que retrata con lucidez una ciudad, vetusta, y un tiempo, la restauración. En tres años y tres días se fragua el trágico adulterio de Ana Ozores, la regenta. Es el pretexto argumental para cuestionar a la iglesia y a la aristocracia de la Oviedo de finales del siglo XIX. Un agudo retrato psicológico y social que la ha convertido en un hito literario. Y yo quiero saber por qué. En la búsqueda para sentir el arte siempre hay una mitad invisible que explica muchos porqués. No quiero empezar por el principio de la novela. Para adentrarme en ella, en el mundo de la regenta, voy a saborear la escena final, con estos dos grandes actores Aitana Sánchez Gijón y Carmelo Gómez. Recuerdan, divertidos, su participación hace ya 20 años en la serie de televisión española. Ellos encarnaron a los dos grandes personajes de la novela, la regenta y el magistral. Las últimas palabras de la novela, con sus voces, serán el mejor punto de partida. Inclino el rostro asqueroso sobre el de la regenta y le beso los labios. Ana volvió a la vida rasgando las nieblas. De un delirio que le causaba náuseas. Había creído sentir sobre la boca el vientre viscoso y frío de un sapo. ¡Qué asco! Yo iba a confesarme y a pedir perdón y tú me empujaste. Parecieron niños pequeños cuando recordábamos cómo jugábamos de niños. ¿Te acuerdas cuando yo hacía así? Sí, sí. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! En la alegoría del sapo se resume toda la tragedia de la protagonista adúltera, Ana Ozores, la regenta. El sapo es la desolación amorosa, el desprecio social, todo lo desagradable que se vive en la ciudad de Betusta. No hay final feliz en la catedral. Y este es el mismo escenario donde Leopoldo Alas decide empezar su historia. Pero en las alturas. Clarín hace subir a Fermín de Paz, el magistral de la novela, a la torre de la catedral de San Salvador de Oviedo. Yo también subo los 179 peldaños de una angosta escalera de caracol, ascendiendo hasta una altura de 80 metros. Salgo al mirador, el pináculo desde dentro es impresionante. Y como el magistral, con la ayuda de un catalejo, puedo avistar toda la ciudad y espiar y fisgar las casas y la gente y la vida. Y me transporto al siglo XIX. La heroica ciudad dormía la siesta. El viento sur, caliente y perezoso, empujaba las nubes blanquecinas que se rasgaban al correr hacia el norte. En las calles, no había más ruido que el rumor estridente de los remolinos de polvo. El inicio es fantástico, ¿no? Es una mise en scene verdaderamente notable, que ya prepara al lector, que le despeja la cabeza para saber exactamente en qué mundo va a tener que penetrar, o lo va a hacer penetrar el autor. Me lo cuenta Álvaro Ruiz de la Peña, profesor de literatura de la Universidad de Oviedo. Nos vemos delante del famoso teatro Campoamor, cuyo nombre fue Idea de Leopoldo Alas. En 1892, él era concejal del ayuntamiento y lo reivindicó para su amigo, el poeta asturiano Ramón de Campoamor. Clarín era muy polémico como intelectual, querido y odiado a la vez. La regenta no fue muy aplaudida al principio. El tiempo, sin embargo, le ha dado el reconocimiento como la mejor novela del siglo XIX. Yo no tengo ninguna duda, sin que eso suponga menoscabo alguno para Galdós, que es el otro gran novelista del periodo. Pero la regenta es de una riqueza, de una complejidad compositiva, de una estructura tan rica, tan variada, con una cantidad de elementos que exigen una atención continua por parte del autor, que a mí me parece un esfuerzo de inteligencia y de profundización psicológica verdaderamente extraordinarios. El profesor me hace pensar en lo transgresor que fue Clarín con esta obra, publicada en 1894. Puso en juego a más de 100 personajes y con ellos se atrevió a romper convenciones y lugares comunes, por ejemplo, cuestionando la iglesia. Se permite humanizar la torre de la catedral, a la que llama índice de piedra. Dentro de la basílica, pero sobre todo desde el mirador, entiendo mejor al magistrado. Más que la altura, el vértigo es el pecado. Basta, Fermo. Basta de disimulos. Fermín de Paz, Fermo para su tirana madre, doña Paula, es el personaje masculino más potente de la novela. De hecho, Clarín parece que tenía mucho interés en describir un clérigo distinto a los hechos hasta entonces. Su magistral es codicioso, quiere poder y dinero, y en eso es implacable. Pero también es un hombre que sufre por sus sentimientos, especialmente por su enamoramiento de la regenta y su odio a los que la rodean. En su doble condición, el magistral es una figura clave en el entramado argumental de la novela. Y en el que fue el Teatro del Fontán en la época de Clarín, que él llamaba el Teatro de los Resfriados, ahora está la Biblioteca de Asturias. Desde 2010, guarda el legado de la familia y el fondo del asturianista Fermín Canella. Y lo más valioso, me lo enseña nada menos que una de las biznietas de Clarín, Ana Cristina Tolibar Alas. Te voy a enseñar el manuscrito de la regenta, o para ser más exactos, lo que se conserva del manuscrito de la regenta. Es algo incompleto y además corresponde a distintas fases de redacción. Solo comprende los 11 primeros capítulos, excepto el tercero que no está. Aquí está lo que es el esbozo de la obra, lo que él llama el índice. Por un lado, tenemos los lugares de acción y por otro lado, los personajes. Podemos observar que los nombres de los personajes no corresponden muchas veces a los nombres que van a ser los definitivos. El autor dudó un tiempo si titular la vetusta, pero tenía muy claro qué tipo de clérigo quería. Un profesor decía que la regenta es una novela que trata de un magistral. Este archivo preserva el tiempo de Clarín y sus obras y todavía reserva alguna sorpresa. Pienso que archivar es un poco como detener el tiempo y también me lo parece el hecho de maquillarse. Un juego placentero si es en compañía de estos actores que en su día contribuyeron a hacer creíble el salto en el tiempo y a la pantalla. La regenta como serie de televisión se rodó en 1994 y fue una fiel adaptación en tres capítulos de Fernando Méndez Leite, una producción de éxito. El casting fue perfecto, perfecto. Y yo tenía clarísimo que Fermín de Paz era Carmelo Gómez. No había otro, no había ninguna otra posibilidad. Era él y yo lo tenía clarísimo. Fernando Méndez Leite también. Ella pidió que me hiciesen la prueba sin más compromiso que hacerme la prueba. Entonces la hice y la cosa se fue enredando. Total, que al final un día, todo esto que empezó siendo un juego y un ya veremos, se convirtió en una cosa real y empecé a temblar. Yo lo conocía, lo había hecho en teatro, me había acercado al personaje en teatro, conocía muy bien la regenta, me gustaba mucho. Y Fermín de Paz no me parecía el personaje más próximo a mí. Y para satisfacer esas ansias de amor ideal que siente, tal vez ya busque en el mundo quien la comprenda. Y puede ser su confidente. ¡Silencio! Sobre todo yo encontré el personaje el día de la confesión, el día que ensayé con Aitana la escena en el confesionario. Ahí me di cuenta de que esa cosa civilina, enredadora, casi erótico-morgosa que tiene el tío, quien también tenía que ver con un hombre de planta, un hombre que tenía un rollo erótico importante también, yo creo. Esa falda enorme, los 33 botones que iban desde el cuello hasta el suelo. Las escenas del confesionario con el magistral son de un altísimo nivel erótico, altísimo, o sea, son una barbaridad. Y por otro lado, pues no sé, bueno, todas las escenas con él, porque tienen una... son de alto voltaje. Fermín, he pecado, sí, pero estoy dispuesta a reparar. Nunca más, señor, nunca más. Anita, por Dios, levántese usted. Volveré a ser suya. Seré su esclava de por vida. Entiendo que Clarín buscaba poner en evidencia los claroscuros del espíritu, sus debilidades e hipocresías. Es de un realismo descarnado, pero es ficción. Y la confusión entre realidad y ficción no le gusta nada al actual responsable de la catedral, Aldeán. Con él recorro esta basílica gótica y me comenta anécdotas de confesionario a cuenta de la regenta. La anécdota es como ir al confesionario, que yo suelo ocupar como penitenciario, y preguntar si efectivamente ese es el confesionario de la regenta, ¿no? ¿Usted qué les dice? Pues no, que es el confesionario del penitenciario de la catedral de Oviedo, y que no tiene que ver mucho con lo que pueden ellos percibir respecto al confesionario de la regenta, ¿no? Tengo la impresión de que había como alguna cosa personal con el magistral. Y bueno, con ese sentido crítico incluso ha sido en ocasiones respecto de muchas cosas y también de la institución de la iglesia, en concreto del clero alto. O sea, que a lo mejor sacrificó el rigor en aras de una cosa artística. Sí, bueno, porque él no es una novela, es una novela, claramente, ¿no? Y entonces no podemos confundir con una descripción histórica tal cual. Eso es mi impresión, efectivamente. Vaya sitio más bonito. Vaya sitio de trabajo tiene usted más bonito. Sí, 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 pero mucho frío, ¿eh? Bueno, pero compensa, ¿eh? Sí, efectivamente, sí. Lo de confesarse, pues resulta que la religión cristiana es la única que ha previsto este ritual de expiación por un intermediario que perdona en nombre de Dios. Los pecadores de otras religiones buscan la purificación con baños y abluciones con agua o con sangre. En fin, son distintas fórmulas para lidiar con los mismos pecados. Yo pienso en esto mientras me imagino degustando una sidra, porque realmente sería un pecado no hacerlo en Asturias. Pues sí, he callejeado un poco por el centro antiguo de Oviedo para seguir pensando en la regenta y en Clarín. Hay muchos lagares, pero a mí me ha gustado este, donde escancia en una buena sidra y además puedo seguir leyendo. Me detengo en otro personaje importantísimo, don Álvaro Mesía, el don Juan de Pacotilla, que será la perdición de la regenta. Leo. Mira, visita, tú me conoces y sabes que no hace falta que nadie me instigue para que yo sea capaz de pensar groseramente de clérigos y mujeres. Hombre, Alvarito, no te pongas así. Yo no creo en la virtud. Yo no creo en la virtud y tú tampoco, no hace falta que me lo jures. Los curas son necesarias y esencialmente hipócritas. Álvaro Mesía representa la hipocresía y la estupidez, tan arraigadas en la clase acomodada de Betusta. Si la mujer no fuera tan lastiva, ratos, las victorias escasearían. Por amor puro se entregan pocas. Más hace la ocasión que la seducción. Durante tres largos años, Mesía persigue, como en una cacería, a la guapa y crédula regenta hasta que, como él dice, se lleva a la presa que le disputa el magistral. Clarín potencia su pragmatismo y crueldad frente al romanticismo y la bondad de Ana Ozores. Otro personaje importante, por estereotipado, es el patético marido de la protagonista, el exresente Víctor Quintanar. Es un marido padre diletante, obsesionado por el teatro, a quien solo le interesa cazar y debatir con su amigo el jardinero. Para el personaje de Frígilis, Clarín se inspiró en su propio hermano, un entusiasta darwinista. Y las vacas y los cerdos la suya. Sus amigos, los vetustenses, tienen la envidia y la ignorancia, que son su idium y su peste. En Betusta lo mejor es el arbolado. Lo que pasa es que usted ha hecho siempre lo que le he dado la gana. Hombre, en la medida de lo posible... En el primer volumen de la novela tan solo pasan tres días, suficientes para que el autor presente a la élite de Betusta y refleje su ambiente tóxico y tragicómico. A mí me caen muy bien Frígilis, me caen bien Benítez, me caen bien estos personajes pseudo-marginales, que son un poco el hazmerreír de la ciudad, etc. Mesía no tenía ninguna pasión. Mesía era un perfecto cínico. Mesía me parece la representación del aristócrata, como diríamos hoy, del pijo obetense de la época. En una palabra, aunque sea muy dura, es un jundinario. Bueno, si usted lo dice, yo la verdad lo trato poco. Quiero saber algo más sobre los códigos y protocolos sociales de hace un siglo largo. He quedado con Rosa López, que ha estudiado los primeros manuales que se publicaron a finales del XIX. Nos encontramos en el llamado Patio de las Mujeres del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Hablamos de códigos y lenguajes. Es una sociedad donde el exceso está mal visto, es decir, sus movimientos tienen que ser muy comedidos. Incluso está escrito que no deben ser excéntricos en todo lo que hacen. De ahí que el lenguaje no verbal, el de los movimientos, tenga muchísima importancia. El visual, por ejemplo, cuando van a la ópera, que es un sitio en el que ellos se reúnen para relacionarse, más que estar pendientes de la obra que están viendo, están pendientes del resto de los palcos y del resto de las personas que están allí, porque es un momento de interrelacionar entre ellos. Según viste, demuestra el poder económico de su marido. Entonces una mujer bien vestida está diciendo, mi marido tiene dinero. La mujer viste casi como las cortinas de las casas que habitan. De hecho se le llama la mujer tapisé, porque los vestidos que llevan son verdaderos tapices muy pesados, como una pasamenería muy bonita, y a veces en las fiestas se confunden con los sofás y las cortinas de la casa. Es la mujer avestruz que le llaman, porque tiene un trasero muy prominente por la presencia del polisón. Llevan el corsé, que es la parte más opresora en la indumentaria de ese momento. El hombre, por ejemplo, introduce el bastón, el sombrero de copa, la levita, y gana en movimiento, mientras que la mujer va perdiendo. Un espanto, vaya. Estamos de acuerdo que el panorama para la regenta y sus contemporáneas burguesas era nefasto en todos los aspectos de la vida. Pensando en esto y en la regenta, es casi inevitable en la historia de la literatura recordar el trío de damas más famoso del siglo XIX. Ana Ozores, Emma Bovary y Ana Karenina. Y casualidades de la vida, en el tren de Oviedo me ponen la última versión en el cine de la heroína de Tolstoy. Esas mujeres estaban fuera del tiempo, víctimas de su inconformismo y su inteligencia. Todas casadas y adúlteras desafiaron las convenciones y acabaron mal. Pero ahí siguen. Casualmente yo estudiaba filología hispánica y en literatura comparada el primer año escogí como un tema para un trabajo a fondo comparar el personaje de Ana Ozores con el de Madame Bovary. Y ahí me enamoré profundamente de Ana Ozores. Incluso en esa época decía que era mucho mejor el personaje de Ana Ozores que el de Emma. Clarín profundiza con gran acierto en la psicología de su protagonista, ahora balada para siempre en esta plaza de Oviedo. Y se lo puso fácil a Itana. Todo lo que leía Ana Ozores y que explica Clarín, yo lo fui leyendo también. Entonces, todas las pistas y todos los caminos para recorrer me los dio el autor. No tuve que hacer prácticamente nada más que seguir el guión que él me proponía. Clarín puso en este personaje toda su fuerza narrativa. La hizo una mujer inteligente y gran lectora, pero inocente e inestable. Carne de cañón del desastre emocional. Ana vive entre hombres y mujeres que abusan de su sensibilidad y le hacen daño. La regenta, sin madre y sin hijos, es el símbolo de la tristeza y la infelicidad. De principio a fin, la novela es la crónica de su destrucción personal y social. Sobre la dimensión psicológica de la novela de Clarín, de sus personajes principales, busco respuestas en la Facultad de Psicología de Oviedo, en la céntrica Plaza de Feijó. Las tiene el profesor Marino Pérez, al que encuentro perfectamente adaptado a un día frío y gris, o sea, lo normal en Oviedo. También el clima hacía sufrir a la regenta, me recuerda el profesor. En sus clases usa esta novela para hablarles a los futuros psicólogos del llamado Mal del Siglo. ¿Qué es exactamente? El Mal del Siglo es una expresión acuñada por René de Chateaubriand, un autor que la propia regenta leía, y se refiere a una crisis de creencias y de valores que recorría toda Europa y que también se percibe en ciudades como Betusta, y en ese contexto entonces la regenta epitomiza, digamos, condensa, este Mal del Siglo, en su caso como soledad, como aburrimiento, como tristeza. No encuentro nada de particular. Ya lo sé, ya lo sé. No tengo nada, todo está aquí. Lo que yo tengo son nervios. Si la regenta viviera en la misma época, en la ciudad de Viena, donde Freud abrió en aquella época, en 1886, la consulta, yo creo que directamente la regenta tendría un problema de histeria, que era el diagnóstico a la moda entonces. Posiblemente hoy día sería entendida como una problemática de naturaleza psicológica y no religiosa o no mística, y que no acudiría probablemente al confesor ni a la iglesia, sino que acaso acudiría a una búsqueda de una ayuda psicológica. Y es muy probable, de acuerdo a cómo funcionan los clínicos hoy día, que ella recibiera el diagnóstico de depresión, o más probablemente el diagnóstico bipolar. Este psicólogo tiene ideas controvertidas. Opina que, como en los personajes de la regenta, también ahora la mayoría de males de la psique tienen que ver con el momento y con el contexto donde vivimos. Y la asfixia del cotilleo, de la exposición pública, antes en los salones y ahora en los medios, genera sus propias patologías. Y no se curan, según él, con pastillas. Yo cuando hago esta comparación, es para criticar las prácticas clínicas que se suelen hacer hoy día. No necesariamente tiene que pasar por un diagnóstico formal y por una medicación. Lo que le pasa a la gente, desde luego lo que le pasaba a la regenta y a los casos que pudiéramos comparar con ella, son problemas de la vida, de acuerdo con las circunstancias en las que viven y su propia historia, como una atmósfera de decadencia, de tristeza, pero que no está dentro de un personaje, sino formando parte de la época y del entorno social. Por cierto, Leopoldo Alas también sufrió por ser políticamente incorrecto. Mientras me enseña algunos objetos personales que atesoran en el archivo, su vicinieta también me cuenta más detalles de cómo era Clarín y el porqué de este seudónimo. Clarín era muy afectuoso, muy cariñoso, pero también tenía mal genio. Bueno, de hecho, como polemista, estuvo en dos ocasiones a punto de batirse en duelo. Entonces, viendo estos manuscritos de su casi infancia, de su primera juventud, pues se ve que era un chico ya con grandes inquietudes, que ya justigaba todo lo que le parecía injusto, vulgar, mediocre. Era, tenía un republicanismo radical, era una persona, por otra parte, muy espiritual, aunque posteriormente, bueno, pues la espiritualidad no iba ligada a una práctica religiosa concreta. Y luego, bueno, pues tenía una pasión loca por el teatro. Ya de niño se inició en el periodismo y utilizaba distintos seudónimos, pues Benjamín, Zoilo, Zoilito, Juan Ruiz, pero en el año 1875 empieza a publicar unas colaboraciones con el nombre de Clarín, que además es un instrumento anunciador, un instrumento que canta claro y que de alguna forma va en consonancia con esa libertad de expresión, con esa incluso mordacidad que es propia de Clarín, ¿no? Y ya no abandonará este seudónimo. Murió joven, en 1901, de una tuberculosis intestinal. Su pluma veloz y aguda se paró a los 49 años. Le confieso que en Betusta me ahogo. Tal vez el mundo entero no sea tan insoportable como dicen los poetas tristes, pero este es el peor de los poblachones posibles. Sí, no se ría usted. Parece como si se fuera a acabar hoy el mundo, pero no por agua ni por fuego, sino por hastío. Ana Ozores, como casi todos los personajes de la regenta, hablan pestes de Betusta. Pero justamente por eso, porque está en el centro de todo y de todos, la ciudad es tan importante y relevante en la novela. Clarín era un asturianista convencido. Vivía entre Guimarán y Oviedo. Le importaba su ciudad. Me pregunto, a estas alturas del siglo XXI, ¿qué queda de Betusta? Este reloj es demasiado moderno, tal vez. Pero bueno, algo queda de siglos recientes. Me emociona pensar que Leopoldo Alas recorría estas calles, pasando por el mercado hasta la plaza del ayuntamiento, donde descubró el escudo y el lema clariniano. La muy noble, muy leal, la buena ciudad de Oviedo. Yo creo que la cuestión era poner en tela de juicio la sanidad intelectual, la sanidad moral de las ciudades españolas de finales del siglo XIX. En realidad es un ajuste de cuentas con lo que era la sociedad plutocrática, aristocrática, monárquica de la España de la restauración. Para Clarín, Betusta y la regenta fueron un duero literario, incruento pero retador. Demostró que era un intelectual comprometido con su tiempo en el que puedo reconocer el nuestro. Eso me parece que es la mirada transversal, o como le llamáis en el programa, lo invisible de la regenta, es aquello que te impacta más allá de lo que tú estás viendo con tus ojos, oyendo con tus oídos, ¿no? Que es esa vigencia, actualidad, contemporaneidad que tiene ese texto. Y hoy, si lo lees, salvando todas las distancias, que ahora nos hablamos por WhatsApp y todo esto, pero sin embargo está pasando algo parecido. Esa resistencia a renovar, a cambiar, a que la sociedad se hace desde abajo y no desde arriba, a invertir un poco esa pirámide donde se toman las decisiones y para quién se toman. En fin, con el dichoso adulterio de Anazores y Mesía, terminan los tres años del segundo tomo, mil páginas después. El duelo entre el amante y el marido ofendido es inevitable. Para los pobres era ilegal, pero, entre los ricos, los duelos de honor estaban muy bien vistos. ¡Disparen! Pese a que le ha retado, Quintanar apunta mal porque no quiere matar a Mesía. Pero este, en un acto de torpeza, antes de huir, le hiere mortalmente. Así que la regenta se queda viuda y sola. Betusta la noble estaba escandalizada, horrorizada. Unos a otros, con cara de hipócrita compunción, se ocultaban el íntimo placer que les causaba aquel gran escándalo. Que era como una novela, algo que interrumpía la monotonía de la ciudad triste. Desde el monte Naranco, hoy, Oviedo ni duerme la siesta, ni me parece triste.